Cumbia 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 C Nueve decisión, terminar todo por siempre Si ayer dice llorar, si ayer dice sufrirte, perdóname Tengo mucho miedo a perderte, déjame dejar de verte No puedo vivir sin ti Perdóname por favor, dame tu oportunidad No quiero seguir así, no puedo vivir sin ti Perdóname por favor, regresaré contigo ya Bajaremos esas cosas, que nos hacían tanto mal Perdóname Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Perdóname por favor, regresaré contigo ya